En recorrido de vigilancia por parte de oficiales preventivos, un arma de casa vecina de la colonia, Claveles 1, le solicita el apoyo ya que manifestó que fue objeto de robo por parte de dos sujetos, los cuales introdujeron a su comercio y presuntamente le robaron un monedero con dinero en efectivo y credenciales varias. Con base en las características físicas proporcionadas por la denunciante, se logró ubicar a los presuntos ladrones sobre la calle Chiapas y Tabasco de la colonia de Ana Laura Riojas. Estos responden a los nombres de Gerardo Martínez Hernández, de 22 años, domiciliado en la colonia Gidal, y Óscar Omar Orozco, de 18, domiciliado en la colonia de Ana Laura Riojas, mismos que en primera instancia fueron ingresados a los separos de la Estación Sur y posteriormente se tornaron ante la gente del Ministerio Público, en donde la parte afectada interpuso formal denuncia. Gracias por ver el video.